Estamos con Sebas, el guardameta del RSC Internacional. Sebas, un partido hoy a cara de perro y yo creo que los dos de las ganas protagonistas hubiesen sido los dos porteros. Bueno, sabíamos que era un partido muy difícil, un partido que iba a ser muy disputado, muy físico. Bueno, sabemos el estilo que tiene de juego este equipo y nosotros todo lo contrario. Entonces iba a ser un gran encuentro como lo ha sido. Al final nadie me te va a dar, se reparte los puntos y bueno, a jugar las cuatro finales que nos quedan, a ganar, a ganar y a ganar. A nivel personal, bueno, la última parada prácticamente en la prolongación ha salvado un punto, no, ha salvado los tres casi, ¿no? Bueno, a ver, también más ropa lo con mi compañero en el rechace. Al final esto son acciones individuales que las haces gracias también a tus compañeros. Entonces no tiene ningún mérito para mí si no me llevo los tres puntos a lo mejor esta parada. Me sale un poco, un poco sin sal. Como Viviana decía anteriormente, cuatro finales, la primera es la complicada, al Álamo el próximo domingo. Es como un partido en el que yo creo que el Álamo también se ha jugado en nuestros últimos cartuchos. Eso es, eso es. Además el Álamo sí que es un equipo que le gusta jugar, es un equipo parecido a nosotros. Va a ser un gran encuentro, ahí va, vamos, va a ganar el que más suerte tenga. Al final nosotros estamos ahí primeros de momento. Ellos han perdido hoy, no sé si tienen opciones ya de reengancharse, pero nosotros nos jugamos la vida, entonces tenemos que ir a por el partido 100%. Al final, con esas cuatro jornadas, los 12 puntos, evidentemente uno tiene que ser el Inter, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo era el campeonato, ganarlo. Y al final, mira, faltando cuatro jornadas, ahí estamos. Creo que los chicos van a hacer un trabajo increíble, el cuerpo técnico es espectacular, entonces al final los resultados se reflejan aquí en el campo. Pues muchísimas gracias, Sebas, y mucha suerte. Muchas gracias.